¡Suscríbete al canal! 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 lo que es el área del cuchillo, lo que es el área de la cara, se ve padrísimo, vean eso, entonces sí, sí lo recomiendo muchísimo, realmente me gusta muchísimo este inflable, una vez más gracias a mi sobrina Betty que me lo regaló, estoy fascinada con este inflable, es yo creo que mi inflable favorito de todos los que tengo, no tengo muchos de Halloween, pero este está genial, realmente se ve muy padre y aparte se aprecia el rojo, a lo mejor en cámara no se ve mucho, pero en realidad en persona sí se aprecia mucho el rojo del rostro, se ve padrísimo, como ven tiene luz en el área de la mano y tiene luces en el área del cuerpo, lo cual pues está padre porque hace que luzca más, que se vea más, porque si no tuviera esa luz en la mano creo que no se vería mucho, pero sí está súper padre que le hayan puesto luz en la mano y también en el resto del cuerpo, y vean aquí me alejo un poco de la casa para que vean el tamaño que está, o sea está enorme esta figura, está inflable, realmente me gusta mucho, pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y Happy Halloween! Happy Halloween!